Música ¿Cómo andan? Vamos a empezar hoy ¿Ayer dijo? La semana pasada La semana pasada Dimos Las condiciones generales De cobertura ¿Puedo hablar? Sí, papá, entiendo Las condiciones generales De cobertura de responsabilidad civil ¿Sí? Hoy vamos a ir viendo Las condiciones específicas De las distintas coberturas ¿Sí? Vamos a ver si llegamos a dar cuatro ¿Sí? No es difícil ¿Sí? Para que ustedes se guíen nomás ¿Cómo serían dentro de una póliza? Las pólizas por supuesto son mucho más largas Nunca se olviden Que incluyen las condiciones generales Primero las condiciones generales Para cualquier tipo ¿Sí? Luego estas específicas Luego estas específicas En las específicas Les van a ir diciendo Y más aún En los casos de exclusión ¿Sí? Exclusiones de cobertura ¿Qué se va a aplicar? ¿Y qué no se va a aplicar? De las condiciones generales ¿Sí? Es cortito Y son ítems fáciles Fáciles Para que ustedes Se aprendan ¿Sí? Generalmente Vemos Lo mismo ¿Cuál es el riesgo cubierto? ¿Cuáles son las obligaciones del asegurado? ¿Cuáles son las exclusiones? Pasamos a otro Pasamos a otro Pasamos a otro Simple ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo cubierto? ¿Sí? Siempre se va a repetir La primera parte ¿Sí? El asegurador se obliga A mantener Interno El asegurado Por cuanto deba A un tercero ¿Sí? Todos Van a hacer la primera parte Lo mismo ¿Sí? Respecto Respecto de terceros Porque son responsabilidades civiles Hasta la suma máxima Prevista en el frente De la póliza En relación De la responsabilidad civil Ahí ya te está demarcando El límite El monto máximo Que establece Al inicio de la póliza Como consecuencia directa De los daños Producidos Por el uso Uso De los ascensores Y o montacargas Mencionados En el frente De la póliza ¿Sí? Antes Esta Antes Estas cláusulas De responsabilidad civil Incluía Lo que era Propietario ¿Sí? A los que tenían La tenencia Y los que Explotaban El uso De las ascensores De los ascensores Las cargas Acachas Que habíamos visto Que habíamos visto En la clase Pasada Cumplir con las disposiciones Del código De la edificación ¿Para qué? Para que el ascensor O el montacargas Sea Adecuado ¿Sí? Al lugar Donde se va Donde se va Utilizar ¿Sí? Reglamentaciones Vigentes Inherentes A la instalación Mantenimiento Y uso De los ascensores Y o montacargas Nosotros sabemos Que cualquiera Sea El no cumplimiento De estas De estas opciones Que nos da O estas cargas Implica De manera Inmediata Y de pleno Derecho La cáucidad La pérdida Del derecho A la indemnización ¿Sí? La violación A cualquiera De estas cargas Como así También Haber realizado Las tareas Con adecuadas Medidas De seguridad ¿Sí? Esto es lo que Se va a ver Lo que se está Empezando a ver Ahora Que es la exigencia De los especialistas Técnicos O licenciados En seguridad Y higiene En todos Los ambientes ¿Sí? Es una carrera Que va a tener Mucha salida ¿Sí? Cada vez va a ser Más obligatorio Más obligatorio El control De lo que es La seguridad En esos casos ¿Sí? Simple ¿No? Hasta acá Vamos simple ¿Cuáles son Los riesgos Excluidos? ¿Sí? Quedan excluidos Además De los previstos De la cláusula décima De las condiciones Generales Siempre sumándole A eso Primero Las reclamaciones Efectuadas Por motivo De la responsabilidad Derivada De edificios De propiedad Horizontal Si el reclamo Está relacionado Por una deficiencia Un defecto ¿Sí? Que sea Más Tendiente A la edificación De la propiedad Horizontal Que serían Los edificios Va a quedar Eso excluido ¿Sí? Si no está relacionado Directamente Con el uso Del ascensor Y La segunda opción De establecimientos Educativos ¿Qué es lo que Está planteando acá? Que para Esos casos Necesitamos Un seguro De responsabilidad Civil Especial ¿Sí? Para establecimientos Educativos Sin importar Que sea Lo que le cause Daño A algún tercero En los establecimientos Educativos ¿Sí? Nos está pidiendo Ahí un seguro Específico De responsabilidad Civil ¿Alguna pregunta Hasta acá? Primero Bueno Cuando hablamos De propiedad Horizontal De edificios Muchas veces Los daños Que se pueden Llegar a producir Son Por ejemplo Por una Mal ubicación Mal planeamiento Yo tengo un edificio Por ejemplo Para 500 personas Yo tengo que Adecuar Los ascensores Para ese Flujo De gente ¿Sí? No es Lo mismo Un edificio Que tenga Seis pisos Seis departamentos Que tener Un edificio Como por ejemplo El palacio De justicia ¿Sí? ¿Qué significa? Que si se causa Un daño ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está Adecuado El ascensor El ascensor Siempre Siempre hay que Ver el seguro Para el ascensor ¿Sí? Y el seguro Por los daños Que llega a causar En ese caso La construcción ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo Que se produzca Un desprendimiento ¿Sí? De la ascensora A causa Del exceso Que se produzca Un desprendimiento Por causa De la mala Mala Ubicación ¿Sí? Eso sabrá más Un ingeniero A explicar Respecto De cómo puede Influir La mala construcción En la utilización De 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 Estos Aparatos Que son instalados Dentro de los edificios ¿Sí? No sé si me explico En caso de que Un edificio Grande Tenga un ascensor Chico Supongo La compañía No lo va a asegurar O sea No va a formar Parte Del riesgo Construido Sí Pienso yo Sí Esos casos Lo va a analizar La compañía Y te va Y va a decidir En realidad Ustedes Cuando Cuando eleven La propuesta A la compañía La compañía Le va a rechazar Y va a decir No Lo que más conveniente Es en este caso Un seguro Que esté relacionado Con El tema De la propiedad Y central Lo mismo Por sobrecarga También va a quedar Destruido Hay que ver el caso Porque si yo tengo Fíjense Hay que ver bien el caso Porque yo puedo tener Lo que me exige la ley Lo que me está exigiendo Es que yo tenga Bien instalado Bien instalado De acuerdo a la normativa Vigente Y controlado Técnicamente En el periodo Que me exige La reglamentación ¿Sí? Cuando es un ascensor Muy utilizado Como lo veo Otro ejemplo Como el mismo ejemplo Del Palacio de Justicia Se exige Un control ¿Sí? Una vez por mes ¿Sí? Hay otros casos Como los Los ascensores De los departamentos De los edificios Casi todos Controlan una vez por mes Pero puede extenderse Cada dos meses O periodo de tres meses Si yo pongo El cartel De medida de seguridad Dentro Que no se exceda La capacidad E igual Las personas Que usan Por ejemplo Hay una fiesta En el quinto piso Y suben Seis personas Para subir Todo junto Y se exploma El ascensor Ahí también Tengo que tener Cobertura ¿Por qué? Porque el uso De mi ascensor Causó un daño Yo cumplí Con la normativa vigente A mí la normativa No me exige Que yo tenga Seguridad en la puerta Que controle Cuántas personas Suben ¿Sí? Pero en ese caso Debería sí Cubrir ¿Sí? Y en O en su caso Excluirse De responsabilidad Inclusive Al dueño Por culpa De la víctima En el caso De que me demanden ¿Sí? En el caso De que me demanden Yo puedo decir Mire Para tratar De librarme De responsabilidad mía En mi compañía Con la defensa De mi compañía Y decir No Son la culpa De la víctima Porque ellos Excedieron La capacidad Del ascensor No fue el defecto O el uso De mi ascensor Lo que causó El daño ¿Se entiende? Para establecimientos Educativos Hay un seguro Específico Responsabilidad civil Que después Vamos a ver Que incluye Cualquier daño Que se produzca ¿Sí? Inclusive En Utilizando Asensores ¿Sí? De este modo Tienen que ser Más o menos Las coberturas ¿Sí? ¿Vieron que es cortito? ¿Cuántas son? ¿20? Son una cantidad Pero solamente Las que lleguemos A ver Conmigo ¿Sí? Tenemos otro Seguro de responsabilidad Yo quería ver Un caso hoy Pero no No llegué a traer Vamos a estar Para la próxima Que es sobre ascensores Seguro de responsabilidad Civil Para carteles Y o letreros Y o antenas U objetos Áfiles Esto Esto Lo que yo le estoy dando Es específicamente La última resolución De la superintendencia ¿Sí? No 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 es invento Ni sacado Es directamente Sacado del anexo ¿Sí? Así que si ustedes Estuvieron de allá O estuvieron de acá Es lo mismo ¿Sí? En el mismo contenido ¿Cuál es el riesgo Cubierto para este Seguro de responsabilidad? ¿Sí? Dice El asegurador Se obliga a mantener Indemna al asegurado Por cuanto deba A un tercero ¿Sí? Cuando habla de tercero Habla de la definición Que está pactada En las condiciones generales Hasta la suma máxima Prevista En frente de la póliza Todos aclaran lo mismo Hasta ahí va ¿Sí? La responsabilidad civil Por los daños Ocasionados a terceros Por la instalación Uso Uso Mantenimiento Reparación Y desmantelamiento Ya acá abarca más No es solamente uso ¿De qué? De carteles O letreros O antenas O objetos afines Y sus partes complementarias ¿Sí? Mientras se encuentren En el inmueble Mencionado En el frente De la póliza Yo tengo que definir ¿Sí? Cuando denuncio Cuando voy a hacer Mi acto de denuncia De la gravedad del riesgo Al solicitar ¿Cuál es el inmueble? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué lugar Dónde va a estar instalado Este artefacto? ¿Sí? Dice Contrariamente a la exclusión Establecida en la cláusula cuarta De las condiciones generales ¿Se acuerdan que hablaba Esas Bueno, no No sé si se acuerdan Esas condiciones generales Hablaba de incendio De descargas eléctricas En esta cobertura En específico No está excluido Sino que está Incluido ¿Sí? Los daños Causados por incendio Y o descargas eléctricas De o en las citadas instalaciones ¿Sí? Si a causa de mi cartel Cae un rayo en mi cartel Si hay una descarga eléctrica Y eso genera un daño Va a estar incluido ¿Sí? Dentro del riesgo cubierto ¿Quiénes van a ser los acuerdos? Estos asegurados ¿Sí? Cuando hablamos de esta cobertura ¿Sí? Queda asegurado bajo la presente póliza Individualmente o en conjunto ¿Sí? Hasta la O las sumas estipuladas En el frente de la póliza El propietario y usuario del cartel Y el propietario del inmueble Donde se encuentra Si son Claro Eso es en el caso De que sea un local alquilado ¿Sí? De forma Individual O de forma conjunta Indistintamente ¿Sí? Donde se encuentra instalado Cualquiera fuera El tomador del seguro No importa tampoco Quien sea El que haya contratado el seguro ¿Sí? Si el cartel está en la vía pública Es lo mismo Alguien tiene que poner el cartel ¿Cómo? Alguien tiene que colocar el cartel Usted me dice Si un particular Coloca un cartel En la vía pública Claro Porque Tienes un negocio Y ponés el cartel Que sobresale En tu propiedad Sí Ahí sí Pero siempre y cuando Vos tengas la La autorización De la autoridad Competente ¿Sí? Porque para poner un cartel Que sobresalga Para afuera Tenés que tener La autorización De la municipalidad Si ellos te dan El ok En este caso Vas a estar cubierto Vos como asegurado ¿Sí? Cargas especiales Además de las indicadas Las condiciones generales Del seguro De la responsabilidad civil Repetimos En todos los casos Lo mismo Tiene como carga Uno Cumplir con la disposición De los reglamentos Vigentes Inherentes A la colocación Tenencia Y uso de cartel Y o letreros Y o antenas Y objetos afines No interesa Si yo tengo eso Colocado Conforme a la reglamentación Mi gente Nosotros acá En la municipalidad Tenemos muchas normas Respecto a eso ¿Sí? Si cumplimos con eso Vamos a estar Dentro de la cobertura Ojo El cumplimiento De esto Es al momento En que yo voy a Contratar La póliza ¿Sí? Es decir Si cuando yo Voy a contratar La póliza Ya tengo colocado El cartel Ese cartel Tuvo que haber sido Colocado Conforme a las normas Si no No te va a tomar La cobertura Te va a observar Que falta tal cosa Falta tal otra Y cuando yo adapte A las condiciones Que me establece La normativa Ahí recién Me van a otorgar La cobertura ¿Sí? Y cuando Cuando yo quiero Tomar el seguro Antes de haber colocado O sea Contratar el seguro Y luego colocar ¿Sí? El cartel Ahí sí Puede llegar a ser Puede llegar a ser Inspeccionado ¿Sí? Pero eso casi No se da en la realidad Las compañías Ya no Se suelen tomar El trabajo Inspeccionado Haber realizado Las tareas Con adecuadas Medidas de seguridad Otra vez Las medidas de seguridad ¿Quién establece Las medidas de seguridad? A ver El organismo de control Perfecto Establece las medidas De seguridad En el caso De que no exista Una medida de seguridad Impuesta Legalmente ¿Sí? Que haya una ordenanza No hay Ninguna reglamentación Nada Se toma en cuenta Lo que haría Una persona Normal O los cuidados Que tomaría Una persona Normal Un buen padre De familia Para realizar Estos actos ¿Sí? Eso es lo que se toma Como referencia Este que es un poquito Más complicado Este tiene Mucha más cosa Seguro de responsabilidad Civil Por productos ¿Qué productos? Productos ¿Sí? ¿Qué productos? Así establecen Así establecen Las condiciones Generales Cualquier tipo De productos ¿Sí? Vamos a ver De qué se trata Este sí Tiene un poquito ¿Cuál es el riesgo Cubierto? Dice El asegurador Se obliga A mantener Inderda Al asegurador Por cuanto De un tercero Lo mismo Que siempre ¿Sí? Hasta la suma Máxima Prevista En el frente De la póliza La responsabilidad Civil Como consecuencia Directa Del uso Y o consumo De productos Inherentes A su actividad Detallado Detallado En el frente De la póliza ¿Sí? Si yo soy fabricante De azúcar Mi producto Va a ser azúcar Si yo soy fabricante De calzado Mi producto Va a ser calzado ¿Sí? Siempre tiene que estar Establecido En la póliza ¿Sí? ¿Cuál es la actividad Y por ende ¿Cuál es el producto? ¿Sí? A partir de la entrega De los mismos Para tal fin Dentro del territorio De la República Argentina Este seguro ¿Sí? Establece Cuando comienza La cobertura ¿Sí? A partir ¿Sí? De que se entregan Los productos De que el productor Entrega Su producción Se entiende Que un producto Fue entregado Entregado Cuando el asegurado Pierde la posibilidad De ejercer Un control material Sobre el mismo No puede ejercer Un control material Sobre el producto A partir de ahí Se considera Entregado ¿Sí? Es decir Puesto en circulación ¿Sí? ¿Vieron el El caso Del 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 bicho Que se encontró En la botella De Coca-Cola Que salió Por todos lados Bueno Eso ¿Sí? Eso Debería estar cubierto Por un seguro ¿Sí? Hace unos años Atrás Dos años Atrás Poquito No existía Seguro Responsible Por productos Ahora Sí ¿Sí? Los daños Que causen ¿Qué quiere decir? Que si yo encuentro Que si yo Una mosca Dentro de una gaseosa No quiere decir Que ya me tengan Que indemnizar Por daños ¿Sí? Me van a tener Que indemnizar Por daños En el caso De que yo Consuma Y me cause Algún perjuicio En la salud ¿Sí? Tampoco para Exagerar En ese caso Podemos hacer Un reclamo Y que se nos reintegre Lo que nosotros Hiésemos pagado Que se nos Que se nos Cambie Por otro producto Que se encuentre En buenas condiciones Generalmente En esas grandes Compañías Generalmente En esas grandes Compañías Sí pagan Algo Para que no se Divulgue El error ¿Sí? ¿Cuáles son Los riesgos Excluidos? Esto es un Poquitito Más largo Quedan excluidas Las responsabilidades Emergentes De Reclamaciones Por el valor Del producto En sí mismo O la reposición ¿Sí? Cuando Van a demandar A la Compañía A la industria Que produjo Ese producto Por el valor Del mismo El valor Que tiene ¿Sí? ¿O por qué? Porque no se Repone El producto En tiempo Y forma Eso No está Cubierto ¿Sí? Dos Daño Producido Por productos Cuyos defectos Eran conocidos Por el asegurado Al momento De la entrega ¿Sí? Ya sabía Que ese producto Tenía algún Defecto ¿Sí? O podía Haber causado Algún daño Tal lote De Vinos Por ejemplo ¿Sí? En esos casos No van a tener Cobertura Pero el problema Es Eso de Conocidos Lo difícil Que es Demostrar Si conocía O no conocía En este caso Si se llega A producir Un daño Le conviene Le conviene Al productor No haber conocido El tema Es cómo Lo demostramos ¿Sí? Sí Los gastos Que ocasionen La reposición El reemplazo Y o reparaciones De las mercaderías Tampoco Está cubierto ¿Sí? Los gastos En que se incurra Por el retiro Del producto Del mercado Se descubre Que un lote X Tiene tal defecto Que puede causar Un daño Y hay que retirar Del mercado ¿Sí? Eso No está cubierto ¿Sí? Porque no llega A producirse El siniestro No llega A producirse El daño Porque se detecta Antes El vicio ¿Sí? No se cubrirá La responsabilidad Civil Por errores Negligencia Impedicia En la concepción En la concepción Técnica De fórmulas Diseños Planos Especificaciones Y o material De propagación Es decir El paso Previo Del producto Cuando yo Lo voy a elaborar ¿Sí? Cuando yo voy a diseñar Cuando yo Cuando yo pienso ¿Cómo voy a hacer Para publicitar Mi producto Nada de eso Está incluido ¿Sí? Nada de eso Está incluido Los daños Producidos Por productos Entregados Por el asegurado Que no hayan sido Experimentados Y consecuentemente Aprobados ¿Sí? Otra cláusula Es obvio ¿Sí? Porque si no Ahí estamos aumentando El riesgo El asegurador Cubrirá Todo perjuicio Por deficiencia En el proceso De fabricación Envasado Clasificación Etiquetado Acondicionamiento Y o impresión De instrucciones Del producto Indicado En el frente De la polis ¿Sí? Los daños Que se producen Por el uso Más Esta cuestión Particular Acá hay Un pequeño Error Porque al Al escribir La La resolución Debería estar Incluida esta parte Por eso le resalté En el riesgo Cubierto No en la parte De las exclusiones Porque si no Leemos con atención Lo que hace Es prestar Lo primero que va a dar Leer es que no Hay que interpretar Que no Por eso resalté En rojo Que si Cubre Todo perjuicio Por deficiencia En el proceso De fabricación Envasado Clasificación Etiquetado Acondicionamiento Y o impresión De instrucciones De producto Indicado En el frente De la polis ¿Alguna pregunta Esta acá? Me ha aburrido El tema ¿No? Bueno Pero me toca Determinación De la fecha Del siniestro Esta es una cláusula De las condiciones Específicas Que no tienen Nada más Esta si tiene ¿Por qué? Porque se ve Que es muy importante ¿Se entiende Como fecha De ocurrir Ocurrencia Del siniestro Una Aquella En que se detecta Él o los daños Esto es más probable Tomar como fecha Del siniestro Porque es más fácil De demostrar Cuando se detectan Los daños Y dos Aquella En que el asegurado Y o asegurador Tomen conocimiento Cualquiera De los dos Que tome Primero Conocimiento De la ocurrencia De un hecho Que afecte O puede afectar A la presente Cobertura Según lo que Ocurra Antes Si primero Se detecta El daño Primero Según el daño Va a ser La fecha Del siniestro ¿Si? O según Si se toma Primero Conocimiento Dice En total El total De las reclamaciones Surgidas Como consecuencia De un mismo Acontecimiento Afectará A la póliza Vigente Al momento En que se Determinó El siniestro Se Determinó El siniestro Y ahí Se va a Evaluar Los daños Que se Produjeron ¿Si? En su cantidad De damnificados Y en su Cantidad ¿Si? Respecto De el daño Material Producido ¿Si? ¿Algún ejemplo De esto Real? ¿Algún caso? Todavía no llegué a leer Porque esta es una No llegué a ver Ninguna Curiscrudencia De esto Lo que si se toma Conocimiento Mucho Es que De los productos Que se encuentran Mal fabricados Que se encuentran Cosas Generalmente Que vemos Que salen en diario Luchando en la tele Pero juicios ¿Si? El único El único Que escuché Un caso Que es muy Muy conocido Que fue hace mucho Que se discutió Por el tema De la responsabilidad Por los daños Causados En la mercadería Era de Era de Transporte Marítimo ¿Si? Que se había tardado En retirar Una partida De leche En polvo Y que se había Descompuesto Pero eran Toneladas Y toneladas Entonces cuando El que compró La iba a retirar Ya no servía Para nada Estaba todo podrido Entonces no sabían Quién era responsable De eso Si el que fabricó Si el que transportó O el mismo Adquirente Que no la retiró En tiempo Ese fue el único Caso Que relacionado Con productos Había que buscar En ese caso ¿Cómo indemniza La aseguradora Y por ejemplo ¿A quién la indemniza? ¿Cómo cubre? En mi caso En ese caso Que te estaba diciendo Que yo estoy diciendo Y depende De qué cobertura Se contrató Porque las Las coberturas Por transporte De mercadería La mercadería Cuando se hace Por transporte Marítimo Hay una serie De cláusulas Que se aplican Una Es el seguro Que se puede contratar Que contrata El proveedor Que es Desde El lugar Donde produce Hasta La carga En el buque ¿Si? Desde el lugar Que produce Hasta El puerto ¿Si? Que no llegue A cargarse Del barrio Después Hay otra Cobertura ¿Si? Que la puede Llegar a tomar El transportista Porque pueden Acá tenemos Tres sujetos El vendedor El transportista Y el comprador Después hay una Cláusula Que la puede Contratar El transportista Que es De embarque Transporte Y desembarque Entonces Cualquier cosa Que le pase A la mercadería Entre que embarca Transporta Y desembarca ¿Si? Va a cubrir El seguro Que contrató ¿Si? Se va El mantener Indembre Por lo que le suceda A la mercadería En ese interino Y puede Contratar El comprador De la mercadería Puede contratar El seguro Ya sea Desde El embarque Transporte Y desembarque Y puesta En destino O desde La puesta En destino Al Al O sea Desde el puerto De llegada Al Al destino Del Del comprador ¿Si? Son diferentes Coberturas Que te dan De responsabilidad Cuando hablamos De transporte A mercadería Marítima Y en ese caso El que había Contratado El seguro Era El transportista Y era hasta El desembarque En el puerto Pero ¿Qué pasa? Llegó Desembarcó En el puerto Terminó Su contrato Él ya había Cobrado Antes Terminó La cobertura Pero No se le avisó Al comprador Que había llegado A la mercadería Y nunca Se llegó A presentar Para retirar Cuando se llegó Cuando se presentó Para retirar Ya estaba Recubrido ¿Si? Y ahí se generó Una demanda Porque eran Toneladas Y toneladas Una pregunta Pero este seguro Cubre Es decir La entrega De los productos El productor Entrega De los productos Lecha De ahí en adelante Toda la cadena Toda la cadena Amatorista Minorista Claro Porque No está asegurando Cómo se va a mover El producto Solamente Los daños Que puedan producir Que pueda Que pueda causar A un tercero Ese producto Se ve Se entiende Lo que da la ley A entender Que es un producto Que fue entregado En forma Y ha sido Bien manipulado Por eso Va a variar El producto Porque la ley Habla solamente De productos ¿Si? Lo que hay que detallar En la póliza Es Qué producto Y qué actividad ¿Si? Si yo soy productor De huevos ¿Si? Y entrego A la distribuidora X Los huevos Que es la que me compra Y distribuye Y si ella distribuye En una camioneta Al sol rajante ¿Si? Y después la gente Alguien compra Y está podrido ¿A quién le va a mandar? A quien figure Como El productor De los huevos Si son huevos En la casita Le va a demandar En la casita ¿No es cierto? Y ahí está en mí Demostrar ¿Por qué? Porque siempre hay un monto Todo el tiempo Me resalta La resolución Hasta el monto Máximo Determinado En la póliza Si alguien muere Fíjense con lo que son Las carnes Los quesos El pollo El pollo ¿Qué demás? ¿Pienso? ¿No más? Y acá la ley no está clara ¿Eh? No habla de que Cuál es sí Y cuál es no Cualquier producto Puede ser objeto ¿Si? Ahí hay que ver Cómo uno participa En la cadena comercial Para que la compañía aseguradora Te acepte o no ríe ¿Si? Inspección y medidas de seguridad Acá la compañía va a tomar Un poquito La mano El asegurador Se reserva A su costo ¿Si? El derecho de hacer Inspeccionar Inspeccionar En lugar de elaboración Y fabricación De los productos En cualquier momento Indicando al asegurado Eventuales medidas De seguridad E higiene Que bajo pena De caducidad Este deberá cumplir Siempre que Fuesen razonados ¿Si? En la realidad Esto de las medidas De seguridad Tendría que darse En muchos ámbitos ¿Si? Por ejemplo Las ART Deberían inspeccionar Sí o sí Los lugares Donde los trabajadores Se desempeñan Según la ley ¿Si? Y no lo hacen Se quedan solamente Con lo declarado En este seguro Vamos a ver Cómo funciona ¿Si? Porque este seguro ¿De qué año era? ¿Se acuerdan? Esta reglamentación ¿Se recuerdan? ¿Cuándo se dictó? En el 2013 ¿Cuándo empezaba La vigencia? En el 2014 En el 2014 Empezaba a ser obligatorio Y escribía Todas las otras resoluciones Entonces A partir de ahí Se va a tomar Estas Pautas Para las compañías Aseguradoras Pero yo le veo Difícil ¿Saben cuál es el problema Acá que se le genera A las compañías Aseguradoras? Lo mismo que se le generó A las ART ¿Si? Hubo un caso Un caso De una muerte De varios trabajadores No me acuerdo Ahora El nombre De un fallo Donde el juez Le condenó A la A la ART A abonar Las indemnizaciones ¿Si? Por la muerte De estos trabajadores En su carácter Decitada en garantía Y le condenó Como responsables Aparte Excediendo Al seguro Y fuera Del seguro Por no Haber Controlado El lugar De trabajo De estas personas Y que no se cumplía Las normas De seguridad Y higiene Porque el juez Entendió Que las compañías Aseguradoras Antes De otorgar La cobertura Debería Controlar El lugar Si está En condiciones O no De detectar La cobertura Porque si no es fácil Bueno Yo voy A tu empresa Aseguro Tus 50 empleados Te aseguro Nomás Listo Pagame tanto Por cada uno Ya hizo Después Cuando viene Y me denuncia Ah no Pero usted No controló Que usen Los 50 La faja Entonces Los 50 Había un problema Luzmar No hay cobertura Porque no cumplía Las medidas De seguridad Pero previo Antes De la cobertura Está obligada La compañía Vamos a ver Si nos puede Llegar a pasar Lo mismo Acá lo plantea Como una facultad Como un derecho De la compañía Que se puede reservar Si quiere Lo hace Si no quiere No lo hace Ya cuando Hablamos de requeñas Ya se está planteado De manera obligatoria Entonces Tuvo que indemnizar En doble partida Como garantía Y como Responsable Bueno No Esta cobertura Solo tendrá Validez Cuando se consigne En el frente De la póliza En forma Destacada Las advertencias Al asegurado Si Se entiende Por advertencia Al asegurado Las cargas Especiales De los tres Incisos Que a continuación Se describen Fíjense lo importante Solo tendrá Validez La cobertura Si En la primer Parte Le dice Esto Tienen que cumplir Obligatoriamente Resaltando La importancia ¿Vieron que Las pólizas Generalmente Las pólizas Generalmente Todo tiene La misma letra Nada detallado Nada Entonces Nada te llama La atención Bueno Acá le estoy diciendo Resalten Esto Porque si no No va A tener Validez ¿Si? ¿Listo? Cargas especiales Ah Cumplir Con las disposiciones Y reglamentaciones Vigentes Respecto De lo que es La producción Fabricación Etcétera Etcétera Segundo Acá Acá viene Lo más importante Declarar Al asegurador Mensualmente El importe De las ventas Reales Efectuadas Dentro 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 de los Primeros 10 días Del mes Siguiente ¿Si? Para ajustar La prima Establecida Para este Rubro Al comienzo De la Vigencia De este Seguro En la Medida En la Sumatoria De estas Declaraciones Exceda El importe Considerado Para la Determinación De la Prima Mínima Y Provisora ¿Qué pasa? Si el Asegurado Le va Declarando ¿Si? Cuáles son Las ventas Reales De su Producto ¿Si? Lo que va A tener La Compañía Aseguradora Va a ser Aproximadamente La Suma Asegurada ¿Si? Y Cuánto Es el Volumen De que Se ve En el Mercado Por ende El Riesgo Cuanto Más Productos Tenga Si En el Mercado Es Más El Riesgo De que Se pueda Producir Un Daño Cuanto Menos Productos Tengo Es Menos ¿Si? En base A eso Se va A ver La Realidad A los Efectos De Ajustar La Prima ¿Si? Porque Si no Como una Compañía Va a Saber ¿Cuál Va a Ser La Prima? ¿Cuál Es la Suma Asegurada De la Prima? ¿Cuánto Va a Ser El Máximo? Si no Tiene En Consideración El Volumen De Venta Del Producto ¿Si? Y Se Retirar En El Más Breve Plazo Posible Cualquier Producto Ya Sea Serie O Partida Que Efectiva O Presumiblemente Se Encuentre En Estado De Efectuoso La Segunda Carta Cuando Se Detecta Alguna Partida Lote O Serie Que Tenga Algún Defecto Que Pueda Causar Un Daño Retirar De Manera Automática Del Mercado Eso Generalmente Se Hace Cuando Se Distribuye Masivamente O Con Varias Empresas Distribuidoras Lo Que Se Opta Como Primer Medida Para Evitar Daños Mayores Es Sacar Una Publicación En El Diario Una Publicación En La Radio Que Tal Producto No Se Consuma Que Tal Producto No Se Adquiera Y Que Se Entree En Determinado Lugar En El Supuesto De Incumplimiento De Esta Carga Importará La Caducidad De Los Derechos Del Asegurado Respecto De Las Nuevas Reclamaciones A Partir De P En El Momento Que Se Detecta Que Está Esa De De Ciencia O No Se Cunda El B ¿Tiene Alguna Fecha Hasta Que Cubre O Es Por Vida O Hasta La Fecha Vencimiento O Hasta Algo Entonces Si Me Entiendo Si Entiendo El Periodo De Vida Que Tenga Producto Y Va a Tener Que Ser Calculo Yo Porque La Ley Esto No Aclara Deberá Ser Mientras Eso Este En Circulación Cualquier Producto Una Vez Que Este Metido En El Mercado Las Pólizas Generalmente Tienen Un Plazo De Duración Y Más Estas Si Puede Llegar A Ser De Un Año De Menos Tiempo Imposible Porque Bueno Sabes Cuando Va a Terminar La Cadena De Distribución De Producción Dicen Que Hay que Informar La Producción Para ir Costando Primo Lo Que Se Vendió Un Mes Si Yo Lo Que Todo Lo Que Yo Vendí En Julio Tengo Que Informar El Valor Se Le Suma Descontando Algo Que Se Supone Que Se Va Consumiendo Eso Es Lo No Lo Que La Ley Te Exige En Este Caso Es Para Ver El Volumen De Tu Comercialización Si Entonces Si Vos Contratas Generalmente Vas a Contratar Primero La Póliza Si Vos Ya Estás Comercializando Con Las Últimas Ventas Te Va A Preguntar ¿Y Cuánto Próximamente Es El Volumen De Ventas Y Ahí Lo Que Se Van A Quedar Es Con Tu Declaración Jurada La Compañía Si Ahí Tienes Que Evitar La La Reticencia En Ese caso Una vez Que Vos Informas Cuánto Es Aproximadamente Tu Venta Si Ahí Si Te Van A Empezar A Controlar Mes A Mes Bueno Entonces El 10 De Septiembre Usted Me Informa Cuánto Fue La Venta Real De Agosto Si Todos Los Meses La Obligación Es Todos Los Meses Para Ver Si No Varía Si Si Yo Vendo Mil Pesos De Productos Todos Los Meses Y El 10 De Septiembre Te Informo Que Vendí 10 Mil Que Significa Que Mis Productos De Que Yo Puse En Mercado En Agosto Están Circulando Ahora En Septiembre Si Y Ahí Yo Metí Más Cantidad Por Ende Aumenté El Riesgo Ahí Se Va Ajustar La Prima Pero Generalmente Cuando Se Habla De Producciones Y Más Seguro Que Son Nuevos Generalmente Las Empresas Salvo Quieran Dar Un Vuelco De Mercado Tengo Un Producto Nuevo Tengo Una Oferta No No Hacen No Largan Excesivas Cantidades Que Súperen Las Anteriores Si Yo No Tengo Una Técnica De Mercado No Lo Voy A Hacer Porque Yo Ya Estoy Sabiendo Cuánto Yo Vengo Y Si Largo Mucho Producto Más Por Ejemplo Como Promoción Yo Me Estoy Arriesgando De Que Baje El Precio Por Eso No Es Muy Simple Que Siempre Se Va Mantener Más O Menos La La Producción Porque Ya Entran A A Evaluarse Cuestiones De Mercado Si Y Vamos Al Último Por Hoy Ustedes Entienden O Entienden Mucho Se Aburren Demasiado En Lo Pesan De Yo No 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 El asegurador se obliga a mantener indemne, esto es, fíjense, por demoliciones, pero presten atención a una particularidad. El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba un tercero, bla, 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 hasta la suma máxima prevista en el frente de la póliza en razón de la responsabilidad civil como consecuencia directa de la ejecución. Y ahí aclara, sin uso de explosivos, sin uso de explosivos de los trabajos de demolición en el lugar indicado en el frente de la póliza. Yo voy a demoler tal cosa en tal lugar, sin usar explosivos, generalmente por trabajo manual o maquinaria. Únicamente cuando los daños sean causados por caída de objeto, incendio y explosión, pero ojo, esa explosión es por un agente extraño al uso de explosivos. ¿Sí? Por ejemplo, que haya escondido una cañería de gas que tenga gas todavía, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre ahora, los que tienen toda instalación de los edificios de gas que en los caños todavía hay, bueno, eso genera una explosión. ¿Sí? Cable y descarga de materiales, derrumbe de edificios linderos, cables y descargas eléctricas. Lo único. ¿Sí? Fíjense, cuando la ley se toma el trabajo de individualizarle inclusive, cuando yo le pongo los incisos A, B, C, D, es porque en la ley, en la resolución está de esa forma. Esto significa que son excluyentes. ¿Sí? Solamente esos y nada más. No cubre nada más. ¿Sí? Si yo no denuncio alguno de estos daños causados por esto, no tiene cobertura por más que se produzca por la demolición. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiénes son asegurados cuando hablamos de este seguro? Son asegurados indistintamente, dice la ley, el propietario del inmueble que se va a derrumbar, la empresa o empresas a cargo de los trabajos motivo del seguro, o sea, a cargo de la demolición, los contratistas y o subcontratistas que realicen trabajos en la obra. ¿Sí? Abajo, están rojos, ¿sí? Se los mantendrá en verde siempre que figuren designados por sus nombres en el frente de las voces. ¿Sí? Son muchos los asegurados. Pero si figuran todos, van a ser asegurados. Si no, no. Sin importar quién sea el tomador, pues yo puedo ser tomador con un seguro para mí solo. Y yo soy la empresa que va a efectuar la demolición y la construcción de una cancha pública. ¿Sí? Si llega a causar un daño a la demolición, le pueden demandar perfectamente a mí y al dueño del inmueble que se va a derrumbar. El dueño del inmueble no va a estar cubierto, tendrán que ponerle su bolsillo. ¿Sí? El asegurador mantendrá indemne a los asegurados y solo a estos frente al reclamo del tercero, aunque medie responsabilidad de los profesionales intervinientes. ¿Qué significa esto? Que si los profesionales, por un mal desempeño, hicieron o tomaron una decisión, ordenaron que se haga de tal forma, y eso hizo que se cause mayores perjuicios, por ejemplo, que se derrumbe la vivienda que estaba al lado, que no era el plan, va a cubrir igual, ¿sí? Va a cubrir igual. ¿Qué pasa? En estos casos que cubre igual, ustedes nunca se olviden de que existe ese derecho de repetición de la compañía para codos profesionales. Porque si se demuestra mala praxis, ¿sí? La mala praxis no está asegurada. La compañía primero paga. Si después salta mala praxis, va a tener el derecho de que se le restituya, se le repita lo que hubiese pagado. ¿Sí? Riesgos excluidos. Este es un poquito más largo. Quedan excluidas las responsabilidades por daños causados a terceros por vehículos automotores y o remolcados y o por la carga transportada en los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Más bien, exactamente, porque esos vehículos tienen su propio seguro de responsabilidad civil y las cargas que se transportan en esos vehículos también tienen su propio seguro. ¿Sí? ¿Sí? Quedan también excluidas las responsabilidades en que podrían incurrir los profesionales intervinientes en la obra, reservándose el asegurador en derecho a repetir el perjuicio sufrido contra los profesionales que correspondan. Eso es cuando no salta a simple vista. Si a simple vista se nota una mala praxis, le puedo asegurar que la compañera va a fluir el puerto. ¿Sí? Si es manifiesto. Queda excluida que los daños que podrían producir el uso de la o las instalaciones fijas destinadas a producir, transportar o utilizar vapor, agua caliente. Acá le está mostrando las exclusiones de riesgo específicas, le está diciendo la misma cláusula que está en las condiciones generales. ¿Sí? Que se le aplica a todos los seguros de responsabilidad civil. Los daños causados por vapor, calderas, fluidos, circulación de líquidos, distribución de líquidos, pero en este caso, más, más aún. Quedan excluidos de la cobertura los cimientos que sean consecuencia de daño de instalaciones subterráneas, pertenecientes a cualquier empresa de servicio público o a veredas y pavimentos. ¿Sí? Si se dañan esos bienes, no va a estar incluido dentro de la corte. ¿Ok? Generalmente, cuando yo voy a hacer, cuando se va a contratar esta póliza y yo tengo linderos o tengo, por ejemplo, hay debajo de mi propiedad, hay pasos subterráneos, sustes, etcétera, en esos casos yo tengo que denunciar ese riesgo cuando voy a tomar la cobertura. ¿Sí? Es decir, bueno, yo voy a hacer una demolición, pero tengo un edificio requete antiguo a mi izquierda y otro un edificio público a mi derecha que está medio nuevo, pero nos parece que es muy estable y abajo pasa el susto de la línea A. ¿Sí? Entonces ahí la compañía, si saben qué, va a tener otra compañía. Va a tener otra. ¿O por lo menos? O te cobro un par de dos de de brinco. Por lo menos, por lo menos no voy a pagar al tope. ¿Sí? Como quien dice, una cosa es pagar y después no tener cobertura, te quieren matar en esos casos. Porque estas coberturas duran solamente el tiempo que dura el trabajo de demolición. Después termina. ¿Sí? Tendré que contratar otra para la construcción de edificios. Hay una cobertura específica, ya vamos a ver la clase que viene, que es para la construcción de edificios. ¿Sí? No se consideran terceros en estos casos, aclara la ley, otra vez con la ley, aclara la resolución, quienes no son terceros. Además de lo que ya te dicen las condiciones generales, los parientes, los empleados en relación de dependencia, bueno, acá te aclaras quienes tampoco van a ser terceros. Los contratistas o subcontratistas de las obras. ¿Sí? ¿Cuál es la película de la policía? Ahí. ¿Cómo asegurados? Sí, pero no son terceros, por más que no sean asegurados. Si no son asegurados, tampoco se van a considerar terceros. Los directivos y las personas en relación de dependencia laboral de los mencionados en el inciso anterior y los profesionales independientes de que se sirven, porque todos están trabajando ahí. ¿Sí? Así mismo, no se consideran cosas de terceros los bienes bajo el cuidado o en custodia del o de los asegurados. Estas cosas no están aseguradas. ¿Sí? Ninguno de estos tipos de datos. Es importante porque en caso de que parece todo fácil, ¿vieron? Refase el recurrido, refase el recurrido. Pero en el examen, cuando te preguntan específicamente, uno tiende a concluirse... Preguntan específicamente. Sí, algunas. Como son cosas muy básicas, se dice en riesgo cubierto, cuáles son las exclusiones, salvo la anterior, esta y la anterior que... No sé, como que tenés que saber las condiciones específicas. Pablo me pidió que yo les dé así. ¿Así no va a preguntar? Sí, pero siempre yo le pregunto fácil, así que... Trato de hacerlo lo más simple posible. Condiciones de cobertura. La obra, además de estar dotada de los medios de protección y seguridad adecuados, deberán revisarse de acuerdo a las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes y las reglas del arte. ¿Sí? ¿Qué es esto de las reglas del arte? ¿Sí? Muchas veces hay muchos municipios donde no se encargan de reglamentar cómo se van a hacer este tipo de obras. ¿Sí? Y más aún las demoliciones. Cuando habla de las reglas del arte, habla del deber ser, cómo debería hacerse. ¿Sí? En estos casos de la regla del arte, sólo un profesional, un perito en la materia, puede determinar si se hizo conforme a las reglas o no se hizo conforme a las reglas. ¿Sí? Por ende, en estos casos, se hacen necesarias las inspecciones por parte de la compañía. ¿Sí? Nosotros acá en Pozano tenemos una ordenanza de cómo deben hacerse e inspeccionarse las demoliciones. Sí, la construcción de edificios, pero no específicamente las demoliciones. Entonces, si a mí me dicen que el daño no fue causado por la demolición en sí, sino por haber realizado la tarea fuera de forma, forma de arte que ellos le hablan, es porque estamos hablando ya prácticamente de mala praxis. Los únicos que saben son los arquitectos, el maestro mayor de obra, como debe hacerse, el ingeniero, el tema de la demolición. ¿Se entiende? Esto como algo innovador, puesto ahí las reglas del arte. ¿Sí? Es como un tapa agujero de que no hay reglamentación urgente. Infecciones y medidas de seguridad. Acá de nuevo tenemos la posibilidad. Ahí vamos dos, el de productos y en el de emolición. El asegurador se reserva a su costo el derecho de hacer, inspeccionar la obra en cualquier momento, indicando al asegurado eventuales medidas de seguridad que bajo pena de caucidad, perdón, que bajo pena de seguridad de los derechos a la indemnización, este deberá cumplir siempre que sean razonables. ¿Sí? Esa inspección... ¿Sí? No se suele hacer. ¿Sí? Vamos a ver si con esta nueva resolución este año empiezan a hacerse... ¿Qué implica estas nuevas medidas de inspecciones o reserva de inspecciones? Más trabajo para los liquidadores... ¿Sí? Más trabajo ya sea para los liquidadores independientes o más puestos de trabajo dentro de la compañía aseguradora. Porque si vas a pagar a un liquidador todas las veces que tienes que hacer inspecciones, te va a convenir más tener uno bajo relación de dependencia. No hay que ver caso en particular. Y el tema de que siempre sean razonables, ¿Sí? El principio de la razonabilidad es a los efectos de que no se exijan al asegurado cuestiones que puedan llegar a exceder las posibilidades para la realización de la tarea. Si me exigen determinadas medidas que exceden, por ejemplo, la reglamentación vigente, es un abuso porque quizás yo no la voy a poder cumplir. Entonces, eso me tiene que determinar antes de otorgarme la cobertura. No puedo otorgarme la cobertura, mandarme una inspección en la mitad y decir, no, usted tiene que cumplir esta norma. ¿Sí? Que además no está en la legislación o en la ordenanza municipal. ¿Sí? Y bueno, vamos a dejar acá por hoy. ¿Sí? Vamos a ver las restantes el viernes que viene. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Le parece fácil? Yo soy aburrido, ¿les parece seguro? ¿Puedo explicar algo? Defender se entiende, pero... ¿Sí? Defender se entiende, pero... Pero a lo mejor por eso es... Son varias y se complica. Sí, por eso por ahí le explico esas pavadas de que, por ejemplo, dice siempre que sean razonables, porque tenemos que conocer el límite de la razonabilidad. ¿Qué es lo que se considera razonable? ¿Sí? ¿Hasta dónde me puede inspeccionar y hasta dónde me puede imponer la compañía circuladora?